El cambio climático, la expansión del coronavirus en el mundo y hasta las nominaciones a los premios Oscar son noticias que han encontrado en Pictoline una novedosa y eficaz forma de ser contadas. Esta web, que nació hace cinco años en México, entró al amplio mercado de la información con animaciones y explicaciones breves en estilo de cómics que se reproducen rápidamente en redes sociales. El principal objetivo del proyecto creado por cuatro jóvenes ilustradores es el de condensar la información disponible en la web usando diversas fuentes noticiosas. Pues en internet siempre tienes infinidad de información y pues que muchas veces no llega a ningún lado, estamos hablando de papers, estamos hablando de noticias, estamos hablando de artículos de 10 páginas que igual no van a llegar a los ojos de muchas personas. Creo que idealmente, y cuando nos ponemos a plantearlo, pues sí nos interesa que esta información valiosa que está ahí en internet le llegue a las personas. Pictoline ha demostrado no solo ser sostenible, sino también rentable, pues en 2016 obtuvo alrededor de un millón de dólares en ingresos y en la actualidad cuenta con más de seis millones de seguidores en Twitter, Instagram y Facebook. El equipo de más de una decena de ilustradores, periodistas y animadores web vive principalmente del contenido patrocinado. La veracidad de la información, el contraste de fuentes y la confiabilidad de sus lectores son ahora las armas con las que Pictoline apunta a la internacionalización de sus productos, con la conquista del mercado hispano en Estados Unidos, el mercado brasileño, el chino y hasta el hindú. Además, la web del cerdito también está lanzando un programa de embajadores para atraer talentos de otros países a México.